Luis Juárez Sr. a bordo de este avispón Vamos a ver, tenemos la bordo por acá de Celaya y ahorita le damos información de lo que se está armando para el próximo año Atención, todo está listo, con esta terminamos hoy Es especial N. Luis Juárez, todo listo, vámonos El jinete pide puerta, ahí está la salida, sí señor El toro se levanta y trae movimiento El toro en el rancho de la Mendoza, pero esa temperatura va a impactar El toro no se desviene, el jinete, pues la viende y finalmente hervina en el suelo El aplauso fuerte para el toro Aplauso también para el jinete Para el año próximo, Jaime Carrizales en el Z71 En la Rosa de Castilla Ándele A la Puebla de la Mendoza, como se ve en el Z71 Montes para el año, como se ve en el Z71 Arrasa y Corcovada, pero canta, saludo Pero tengo que dormir en el Ocure, se porta y se velo Quisiera olvidado todo, pero aún quedó el recuerdo Para el año próximo, Jaime Casco de la Mendoza Ole La vida que te perdía, tu mirada me lo decía Amor de Navidad es que no tan pronto se pierde Amor de Navidad es que no se ve, también se muere Perdido que fue mi amor, por eso lo traicioné Dice a mi lado todo, pero aún queda el recuerdo Amor de Navidad es que no se ve, también se muere Amor de Navidad es como se ve, también se muere Amor de Navidad es como se ve, también se muere Perdido que fue mi amor, por eso lo traicioné Amor de Navidad es como se ve, también se muere Amor de Navidad es como se ve, también se muere Amor de Navidad es como se ve, también se muere